La fe tiene muchas oportunidades y abre muchas oportunidades y tiene tremendas ventajas para la persona que la tiene. La fe, no hablo de cualquier fe, hablo de la fe puesta en Jesucristo. La fe en Jesucristo te hace fuerte, la fe en Jesucristo te permite que alcances todo lo que Dios prometió. La fe en Jesucristo te permite atravesar escollos que nadie puede atravesar y sacarlos del medio, porque si el que tiene fe, aunque sea pequeña, se encuentra con una montaña, le dirás a esa montaña, desarraigate, échate en el mar y te será hecho. La fe tiene la capacidad o te da la capacidad para abrir camino en donde no hay camino. Pero un área de la fe que muchos no saben es que la fe te convierte en alguien especial frente a los problemas. Porque cuando viene un problema, esos problemas maltratan a las personas, les afecta, les daña, a veces los tira abajo, los deprime, a veces les roba todas sus oportunidades. Pero los que somos gente de fe, cuando pasamos una prueba, recibimos una posición mayor y una fortaleza mayor. Esa misma situación que a otro lo va a destruir, a vos te va a hacer más fuerte y más sólido. Eso que te parece que vino para matarte, te va a hacer más fuerte de lo que jamás pensaste que serías. Por eso el Señor dice, esa breve tribulación momentánea que estás sintiendo, produce en ustedes un excelente, un cada vez más excelente peso de gloria. Por eso te animo a que no te desanimes por lo que estás viviendo, que no te desanimes por lo que está pasando. Quiero que sepas que Dios te va a sostener y te va a hacer fuerte. No importa que otros hayan caído por lo mismo, vos vas a salir del otro lado victoriosa. La promesa dice, vas a salir victoriosa o victoriosa. La promesa dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Estás en una tormenta, quiero avisarte que el final es una bendición. Otros saldrán chamuscados, vos vas a salir fortalecido. Mantené tu fe, no pierdas tu fe porque esa es tu llave para que nada te destruya. Que Dios te bendiga. Quiero contarte que hemos llegado al final de esta serie Consolidando mi Fe. La verdad que he recibido muchos reportes y agradezco a todos los que nos han escrito contándonos cómo su fe fue fortalecida y cuántas bendiciones o milagros recibieron por causa de esta palabra. La verdad que valoro mucho todo lo que nos escribieron. Les cuento que aquí finalizamos esto. Si no viste todas, te animo a que las busques. Está la primera temporada con 80 capítulos y esta con 60 que acabamos de terminar. En cada una de ellas hay una perla, un tesoro que te va a dar una fortaleza especial. Así que, y te cuento que a partir de ahora vamos a tener un tiempo especial con una enseñanza particular muy fuerte para pastores. Crecimiento ministerial. Es una palabra que va a quitarle dudas y ayudar a los líderes cristianos y particularmente a los pastores, despejar el camino para que su ministerio llegue a niveles que nunca antes había llegado. Sé que viene un tiempo de fe y de fortaleza para cada hombre y mujer de Dios y en este ámbito vamos a preparar esto. Dios me habló muy claramente y yo sé, y le hablo a los pastores que me están mirando, que Dios va a empezar a quitar trabas, escollos, pedregales, palos en la rueda que el diablo había puesto y eso te va a ayudar a desarrollar tu ministerio y a crecer con tu célula, con tu iglesia, con tu ministerio, con tu red apostólica o con lo que sea, porque vienen tiempos de avivamiento y de crecimiento. Si no estás suscrito, te animo a que le hagas clic a la suscripción y que habilites las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que vamos a compartir en este tiempo. Y oro para que el Señor te bendiga y llegue el tiempo más bendecido de tu vida, de tu llamado y de tu ministerio, como nunca antes.